Continuamos, señoras y señores, vamos con Cáncer. Feliz amanecer, mucha buena vibra, mucha prosperidad, mucho éxito. Deseándote toda la mayor riqueza del mundo, deseándote la mayor abundancia del mundo. Suma tu fecha de nacimiento, día, mes y año. Al final, te tiene que dar un número. O sea, sumas el día, 13, 14, o sea, más el mes, más el año. Al final, te va a dar un solo número. Te da 22, es 4. Te da 10, es 1. 37, es 10. 1 más 0, 1. O sea, suma todo. Al final, te va a dar un solo número. Como se los he enseñado. Veamos, de acuerdo a tu numerología. Eres numerología 1. Vas a arreglar un asunto legal. Conversarás con un abogado. Harás un trámite de la justicia. Te enfrentas a una persona del ámbito público. Alguien te viene a señalar, a comentar algo que no tiene nada que ver contigo. Te involucra en una situación que no tiene nada que ver contigo. Te graduas, vas a tener un título. Numerología 2. Te viene un viaje largo. Vas a prepararte porque vas a hacer un viaje largo. Es un viaje de negocios. Es un viaje de disfrute. También es un viaje de placer. Pero esto quizás sea un viaje para irte preparando, para conocer nuevas universidades donde vas a estudiar. Irás a una iglesia, un templo religioso a practicar la oración. Numerología 3. Veo que vas a hacer como una remodelación. Vas a hacer una mudanza. Dos personas que se van a asociar. Dos personas que se van a alinear. Numerología 4. Alguien te va a echar la culpa de algo que tú no tienes. Alguien te va a decir una culpa como que tú no tienes. Entonces, yo siento aquí, amiga y amigo del signo de cáncer. Numerología 4. Tú sientes que estás en un momento como de análisis, de introspección. Vas a estar en un análisis buscando qué hacer, reinventarte. Vas a como que a reinventarte, a hacer algo nuevo, a hacer algo productivo. Vas a buscar la manera de ganar dinero, de hacer negocios. Cáncer numerología 5. Yo siento o que tú cobras un dinero, una herencia. O te ganas un premio, o haces un gran negocio, o te aprueban una licitación, o es un negocio muy oportuno. Pero numerología 5. Yo siento que hoy, antes de las 12 de la noche, antes de medianoche, hay una noticia muy importante que tiene que ver con dinero. Numerología 6. Sacarás de tu vida a una persona que no merece estar a tu lado. Sacarás de tu vida a una persona que no merece estar a tu lado. Aquí hay una persona que te va a cerrar las puertas. Se va a confundir. Quizás te va a conocer por fuera. Pero no se va a tomar el tiempo de conocerte por dentro. Se va a equivocar contigo. Pero mañana se va a arrepentir. Numerología 7. Vas a tener sueños premonitorios. Vas a tener sueños reveladores. Vas a soñar con personas fallecidas. Vas a soñar que estás en un campo santo. Ves un hueco. Ves un campo santo. Vas a soñar con un cementerio. Vas a tener sueños donde vas a ver cruces. Numerología 8. Dos personas que alguna vez llegaron a amarse. Que llegaron a quererse. Llegaron a darse el amor que se merecían. Llegaron a apoyarse, ayudarse, respaldarse. Tristemente se separan. Dos personas que una vez se amaron. Llegaron a la vejez. Llegaron a la vejez. Escúchame. Llegaron a la vejez. Esposo, esposa. Los hijos de ambos. Como no hay un lugar mixto donde puedan estar ambos. A ambos lo van a separar. Ambos van a sentirse mal. Van a secarse en silencio. Porque en la familia, la familia va a buscar la manera de alejarlos. De separarlos. Tú sientes que dos personas. Por eso tú tienes que pensar bien con quién te casas. O con quién te unes. Numerología 9. Vas a estar sentimental. Preocupado, preocupado por un asunto de salud. Te va a angustiar un asunto de familia. Te va a angustiar una situación de la casa, del hogar. Te va a preocupar un familiar tuyo que está pasando por un problema de salud. Te angustia una deuda que tú tienes. Numerología 9. A usted le va a angustiar una deuda que tiene. Veo que vas a tener un hecho curioso con una persona que se viste mucho de negro. O una persona que se viste mucho de blanco. Primer decanato del signo de cáncer. La carta de la sacerdotisa, cáncer. Si tú naces entre el 21 de junio al 1 de julio. Veo, hay una persona que su nombre empieza por P. P de Pedro. P de Patricia. P de Paula. P de Paola. Entonces, esta persona te va a llevar a un lugar espiritual donde a ti te van a consultar. Esta persona te va a llevar a ti a un lugar donde hacen consultas. Donde hacen registros espirituales. Donde hacen investigaciones de tipo espiritual. Donde hacen análisis de tipo espiritual. Porque sientes, no puedes dormir, tienes preocupaciones. Aquí, la carta del ermitaño. Hay una persona a quien tú ayudaste. A quien tú apoyaste. Te va a hacer una mala jugada. Esta persona va a entrar a tu vida. Va a volver a entrar a tu vida. Te hizo una mala jugada. Hoy alguien te va a visitar a tu casa, a tu oficina. O te va a pedir una cita privada. Donde va a hablarte de una propuesta de negocios. Que tú no vas a despreciar. Vas a empezar unos estudios. Vas a asumir un reto de ayudar a una persona. Que está necesitando de ti. Pero prepárate. Porque esta persona mañana te da la espalda. Segundo de carácter del signo de cáncer. Si tú naces entre el 2 de julio. El 12 de julio. Veo que. Te va a doler. Te va a doler. No poder ver a una persona. Para agradecerle tanto en la vida. Para darle un abrazo. Reza. Segundo de canato de cáncer. Mírame. Reza. Pídele al universo. Que esto. No sea algo difícil. Reza. Noticias que llegan. Reza. Pídele al Padre bueno. Que esta noticia. Esta. Esta noticia que viaja rápido. Que esta noticia. No sea nada malo. Que sea todo bueno. Eso. Que sea todo maravilloso. Reza. Ora. Para que esta noticia que viene. Sea una noticia. Que te devuelva el alma al cuerpo. Reza. Vas a lamentar no haber estado con alguien que amas. Que amaste. Que quisiste. Que adoraste. Y en sus momentos difícil. No va a poder estar contigo. Tercer de canato del signo de cáncer. Hablamos. La. El juicio. Seis de espadas. Diez de oros. Si da sesenta. El trece de julio. Al veintiuno de julio. Pídele al universo. Pídele al universo. Pídele al universo. Reza con fe. Órale al padre bueno. Para que eso que tú estás esperando. Se te cumpla. Para que eso que estás necesitando. Se te cumpla. Para que eso que tú. Necesitas en este momento. Se te cumpla. Tercer de canato. Hablamos de papeles. Hablamos del bienestar de una persona. Hablamos del pago de una deuda. De la cancelación. De una deuda. El pago de una deuda. Y tú vas a estar preocupado. Preocupada. Te va a doler. No poder agradecerle en persona. A alguien. Lo mucho. Lo grande. Lo maravilloso. Que hizo por ti. Quisieras poder estar con esa persona. Para darle un abrazo. Prepárate para dos noticias. Importante. Que sea. Rézale al padre bueno. Para que todo sea positivo. Para que todo sea maravilloso. Para que todo sea grandioso. Para que todo sea ejemplar. En la parte de la salud. Bastos. Copas. Veo que. Vas a tener como una pequeña inflamación. En la parte lumbar. Ten cuidado con el peso que vayas a cargar. Aquí. Tú tienes que buscar la manera de hacerte un estudio genético. Buscar la manera de hacerte un estudio genético. Analizar y evaluar qué está pasando con tu vida. Analizar y evaluar qué está pasando con tu ser. Analizar y evaluar qué está sucediendo con tu vida. Entonces, en la parte de la salud. Esto habla los huesos. La cadera. La espalda. La columna. El sacro. La cervical. Un trato. Una investigación médica. Que tienes que hacerte. Para ver cómo están los valores. Que sea la bendición del Todopoderoso. Vas a estar bien. En la parte económica. Que nadie se aproveche de ti. No gastes tu dinero en cosas que no sirven. Que nadie se aproveche de ti. Saca de tu vida a las personas que se aprovechan de ti. Hay personas que piensan que porque tú tienes buen corazón. Vas a estar manteniendo a mucha gente. Vas a estar dándole dinero a mucha gente. Vas a estar entregándole dinero a mucha gente. O tú vas a estar dándole una posibilidad económica a mucha gente. Entonces, oros. Bastos. Copas. En la parte económica. Tienes que aprender a ser más reservado. Más reservada. Aquí ahorra. No gastes dinero en vicios. Guarda tu dinero. Invierte en cosas productivas. Yo siento que estás en un momento de la vida. Donde en cualquier momento. Te afianzas. A nivel económico. Empieza a llegar el dinero. Empieza a llegar la prosperidad. Empieza a llegar la riqueza. Empieza a llegar a la abundancia. Empieza a llegar el éxito a tu vida. Copas. Bastos. Hay un dinero que te van a depositar. Un pago que tú vas a cobrar. Un dinero que tú vas a recibir. En lo laboral. La luna. La rueda de la fortuna. Te van a hacer una propuesta laboral. Va a ser muy, pero muy interesante. Esta propuesta laboral. Y no te extrañes. Que lo pienses. Que lo analices. Que tengas que planificarlo muy bien. Porque esto va a ser la estabilidad para tu vida. Va a ser la estabilidad para tu hogar. Va a ser la estabilidad para tu vida. Para tu hogar. Veo que en la parte de tu trabajo. Yo siento. Que a ti te van a dar el valor que te mereces. Te van a dar el respaldo que te mereces. O como por arte de magia. Empiezas a crecer. Empiezas a prosperar. Empiezas a tener éxito. Empiezas a tener abundancia. Empiezas a tener prosperidad. Empiezas a tener luz. Empiezas a tener claridad. Empiezas a recibir buenos augurios. Empiezas a ver la vida de una manera diferente. Y empiezas a prosperar. En la parte laboral. En el amor. En el amor. Espadas. Copas. En el amor. Aquí te está diciendo. Usted va a vivir un momento maravilloso. Y romántico. Con su pareja. Vas a pasar la noche. Quizás en un lugar privado. Pero también. Dicen que después. De la lluvia. Viene la calma. Después de la tormenta. Viene la calma. Yo siento. Que hay como una envidia. Que hay personas que te envidian. Que hay personas que no les gusta verte bien. Hay personas que no les agrada verte bien. Hay personas que les molesta tu tranquilidad. Tu prosperidad. Hay personas que les inquieta. Tu paz. Tu tranquilidad. Entonces. En el amor no te pueden ver feliz. Porque hay un choque de envidia. Hay comentarios. Improperios. Te digo una cosa. Tú estás casado. Casada. Tú tienes unas redes sociales. Bien. Bien sólidas. Pero siento. Que. Alguien. Va a tener un cierto interés en ti. Se va a meter como tu amiga. Como tu amigo. Te va. Tú sabes. Hablar. Insistir. Conversar. Y luego. Comienzan las palabras bonitas. Tú sabes. A exacerbarse un poco. Hablarte que estás bien. Etcétera. Y empieza como un coqueté. Y al final. Te vas a ver envuelta. Envuelto. En un trío amoroso. Solteros. Espadas. Copas. Aquí. Te va a preocupar. Un examen médico. Soltero. Soltero. Te vas a preocupar. Por un examen médico. Pero también. Vas a estudiar idiomas. ¿Por qué vas a estudiar idiomas? Porque quieres abarcar. Otros mercados. Porque necesitas abarcar. Otros mercados. Necesitas. Expandirte. Crecer. Prosperar. Evolucionar. Mejorar tu calidad de vida. Y necesitas. Creer en ti. Afianzarte tú. Para tener una estabilidad económica. Para poder tener una estabilidad económica. Para poder concretar. Una estabilidad económica. Entonces. En la parte de los solteros y solteras. No. No vas a cerrarle la puerta al amor. Pero tampoco se la vas a abrir a cualquiera. No le vas a cerrar la puerta al amor. Pero tampoco se la vas a abrir a cualquiera. Entonces. Copas y bastos. Cuídate. Hazte un examen médico. Porque esto también tiene que ver con la garganta. Tiene que ver con la garganta. En la parte. De. Los. Vamos a ver. Vemos. Divorciados. Divorciadas. Veo. Vas a comenzar un negocio. Si tú lo concretas. Va a ser muy positivo para ti. Quítate esa dispresión que tienes. Hay cosas que tienes que atender. Hay cosas que tienes que avanzar. Divorciado. Divorciado. Tú necesitas una consulta psíquica. Porque no es normal. Lo que tú estás viviendo. Ya te divorciaste. Quizás. Tendrás un. Un despecho. Como le dicen en el argot venezolano. En el argot criollo. Un guayabo. Entre guayabo y guayabo. Esa es una canción. Entonces. Vas a estar como muy emotivo. Un despecho. Quizás. Tu duelo emocional. Pero. Aquí vas a buscar la manera de. Contactar un psíquico. A ver. ¿Por qué el divorcio? ¿Por qué no has tenido suerte en el amor? ¿Por qué no has encontrado una nueva pareja? ¿Por qué tú sientes que hay un atraso? Después que sé. Que falleció tu pareja. O después que te divorciaste. Entonces. Tú quieres saber. Vas a contactar un medium. Para que te haga una investigación espiritual. Porque necesitas saber. Qué es lo que está pasando con tu vida. Que no logras afianzarte. Y veo. Quizás. Hay algo. Que a nivel espiritual. Tienes que terminar de concretar. Veo. Que vas a tener que concretar. Veamos. Amigas y amigos. Divorciado o divorciado. Ha llegado la hora. De que tú te plantes. Y luches. Por cada una de tus metas. Amigas y amigos del signo de cáncer. Vamos con Leo. Vamos con los amigos y amigas del signo de Leo. Ya regreso. Te recuerdo. Inscríbete en el taller de numerología. Y de tarot. Este es el teléfono. Más uno. Siete ocho seis. Nueve seis. Uno cinco. Dos ocho seis. Para que te inscribas. En el taller de numerología y de tarot. Yo te espero. Vente con nosotros. Estamos a pocos días de comenzar. A partir del veinticinco. Comenzamos a enviar las guías. El material de apoyo. Los enlaces. Para que puedan conectar conmigo. Ya regreso. Leo.